Les vamos a presentar a una mujer muy valiente, de esas que no le ponen pero al trabajo. Pero sobre todo que ama una tradición que le dejó su abuela. Doña Ibania es el nombre del personaje que vamos a conocer en la siguiente historia. Ibania, qué mujer más valiente, ¿ah? Ah, vio, qué manera, sí, aquí estamos, yo hago de todos los oficios que hayan que hacer, este, picar leña, chapear, y usted no sabe para qué estoy haciendo esto, tú y yo. Ah, bueno, vamos y le enseño para lo que estoy haciendo esto. Bueno, me voy a llevar. Vuela, vuela, agar, la que inició una tradición que Ibania conserva. Ella trabaja en múltiples oficios para ganarse la vida, y las tortillas son parte de esos. Desde los siete años nos enseñaron a moler a todas mis hermanas, yo le enseñé a mis hijas, todas, todas sabemos moler. Este, se ve sencillo, pero tiene que tener, este, un poco de, de práctica también. Sí, son muy pocas las personas que hacen tortillas a mano, ahora para todo mundo es más fácil comprarlas así, pero ahí no es lo mismo, ¿verdad? ¿Quieres ver como, como, como las hago en el jugón? Claro que sí. Ajá, bueno, vamos a palmear este y vamos a ir al jugón a echarlo. Las tortillas van pasando de generación en generación y Ibania ya enseñó a su hija para que ella también sea parte de esta familia de mujeres valientes. Desde muchos años, este, cocino con leñas, yo desde muy joven, este, y las tortillas me encanta hacerlas a la leña, ¿sí? Como usted puede ver, estas con quesito y ahí, este, que es la tradicional, que es sin queso, que es la que se infla, se hace así como un zapito, quedan muy, muy, muy ricas, muy buenas. Yo me siento muy orgullosa de mi mamá y de mi abuelita que me enseñaran a morir desde muy pequeña y así enseñarle a mi hija que ya ella lleva la tradición también.